¡Hola! ¡Bienvenidos! Ahora la Inteligencia Artificial de Microsoft también te permite crear tus propios stickers personalizados. Yo no vendo nada, así vamos al grano. Entra a esta página desde el enlace que dejaré en la descripción del vídeo y podrás comprobar cómo funciona este nuevo método. Lo primero que verás serán algunos adhesivos para que te inspires. Para crear el tuyo, haz clic en Descripción. Escribe como quieres que sea tu sticker. Ya viene un ejemplo. Cuando termines, le das a Generar y a ver qué sale. Te aparecerán cuatro diferentes. Y habrás gastado algunos créditos, pero no te preocupes que al día siguiente se te renovarán. Es solo para que no abuses de la IA. Los podrás descargar en formato PNG y, por supuesto, con el fondo transparente. Muchas gracias y no olvides comentar qué te parece. ¡Un saludo!